¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo siento que ha pasado casi un mes sin verlos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo en esta temporada especial de clases bíblicas? La semana pasada me quedé muy atenta viendo cada una de las cosas que pasaban en la historia que contaba Tío Otto y sobre todo en las enseñanzas que nos decía Profesor Ángel en la aplicación. ¡Wow! ¡Qué bueno es el Señor que nos permite aprender de todo y de las cosas que Él espera de nosotros aún en historias que no encontramos en la Biblia! Chicos, hoy tengo otra invitada especial para que me acompañe en el momento de oración y hoy tengo a una de mis hijas y le voy a pedir a Isabela que pase por aquí para que nos acompañe en oración e iniciar la clase del día de hoy. Entonces Isa, ahora vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día que tú no has dado. Señor, gracias porque podemos tener un día más aquí en la clase bíblica, Señor. Gracias porque tenemos un día más de vida, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Isa, tú sabes que a mí me encanta cantar. ¿Tú quieres cantar conmigo y los chicos en su casa? Chicos, vamos todos de pie y vamos a cantar. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas suelco dan como fiel contestación. Gloria, 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 en lo alto, gloria. Gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Los pastores sin cesar, sus flores dan a Dios. Cuán gloriosos, cuán gloriosos, cuán glorioso es el cantar de su melo, Dios a vos. Gloria, gloria, en lo alto, gloria. Gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. 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 Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 en lo alto, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Chicos, yo sé que se los digo todas las semanas, pero es que no puedo decirle otra cosa porque realmente amo cantar y lo disfruto. Esas canciones navideñas, ¿verdad? Que nos llenan de gozo recordar el nacimiento del Señor y cada detalle de su nacimiento. Chicos, seguimos explorando con los niños en la montaña, seguimos explorando con los animales, seguimos viendo la creación de Dios y cómo ellos siguen aprendiendo en esta temporada especial. Hoy tenemos una historia diferente. Seguimos con el tío Otto contándonos historias, pero esta del día de hoy es una historia diferente a la que yo quiero que le prestemos mucha, mucha atención, porque a veces lo hacemos mucho. Así que acérquense y presten mucha atención a la historia del día de hoy. Hola, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Seguro? ¡Bien! Pero ese bien como que yo no lo oí, parece que tienen hambre, que no tienen fuerza. ¿Cómo están? ¡Bien! Parece que comieron de más. Hoy le quiero contar la historia de un personaje, exactamente de ese mismo personaje. De un personaje que se llama... ¿Y cómo tú lo sabes la historia, Matías? De ese mismo personaje yo quiero hablar. De coquito, el monito juguetón. ¡Ese mismo! ¿Cómo él no sabe? Si Matías me sigue interrumpiendo, voy a dejar que él sea que le dé la historia y no yo, porque él se la sabe. ¿Seguro no le da la historia y tu te sientes? ¡Eso es! Exactamente. Es ágil y le gusta hablar mucho. Travieso y juguetón. Así es el amiguito de nuestra historia. ¡Exactamente! Siempre se le puede ver de rama en rama cantando, saltando y hablando, como Matías. Pero cuando hace algún silencio, ¿qué está haciendo él? Comiendo banana y tienes la caca en el piso y eso no te debe. Entonces se me está adelantando la historia. Pero precisamente de eso es que le quiero hablar. De las travesuras del monito juguetón. Coquito no se está quieto. Sin embargo, tiene un problema. Es que él es muy travieso. Le gusta molestar y burlarte de los demás. Y eso se debe. ¿Es correcto eso? ¡No! ¡No! A Dios no le agrada. ¿Cómo? A Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Pero tampoco a los demás. Entonces, Coquito le vive poniendo nombres a los demás. A la jirafa le dice que tiene el pescueso como una escalera. Porque lo tiene largo. El burro que solo sirve para cargar. A las cotorras que hacen más ruido que una sirena. Y que las cebras tienen demasiadas rayas. Siempre encuentra un motivo para reírse y molestar a los animales de su comunidad. Muchas veces se ha hablado con él. Sus padres hablaron con él. Papá mono y mamá mono hablaron con Coquito. Y le dijeron, Coquito, no es bueno burlarse de los demás animales. Entonces, tan travieso fue Coquito que las travesuras llegaron al rey de la selva. ¿Y quién es el rey de la selva? ¡El león! ¡El león! Y llevaron a Coquito nada más y nada menos que delante del león. ¡Del león, Matías! ¡Lo llevaron allí! ¡Exactamente! Matías está diciendo la historia porque yo se la conté al primero y se la sabe de memoria. Yo creo que él va a tener que decirla. Entonces, lo llevaron delante del león. Y el león corrigió amorosamente a Coquito. Y le dijo que eso no se debe. Coquito lo entendió. Se puso triste. Prometió que no lo iba a hacer. Y después que salió de la presencia del león, ¿qué volvió a hacer Coquito? ¿Qué ustedes creen que volvió? Travesuras. Volvió a hacer travesuras. Lo mismo que él lo hacía. Volvió a hacer lo mismo. Exactamente. Volvió a hacer lo mismo. Pero ahora en esta ocasión lo hizo peor. Como a Coquito le gustaba comer bananas, se subió en un árbol y desde las ramas tiraba las cáscaras de banana en el suelo. Y en los animales y los animales que pasaban por allí, entonces resbalaban, se caían y Coquito se burlaba de eso. Y Coquito se estaba destornillando de la frisa, viendo a los animales sufrir. Tiró tantas cáscaras que él ni sabía dónde habían caído. Cuando Coquito bajó del árbol, que iba caminando, ¿sabe qué pasó? Se resbaló. Él cayó en su propia trampa. Resbaló con una cáscara de banana y cayó privado en el suelo del dolor y estaba llorando con un quejido insoportable. Y allí estaba solo, tirado. ¿Y qué pasó después? La jirafa, por el pescuezo largo, pudo ver a lo lejos lo que le había pasado a Coquito. Entonces se apresuró y en el camino llamó al burro. El burro del cual se burlaba Coquito para que pusiera Coquito sobre su lomo y lo llevaran a su casa. Entonces se apareció la cotorra y las cotorras iban delante haciendo ruido como si fuera una sirena de ambulancia para que abrieran paso. Y entonces allí iba Coquito, lo llevaron a su casa y sus padres lo curaron. ¡Pamá! ¡Pamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Exactamente! Entonces Coquito allí, mientras se recuperaba, aprendió la lección. Pudo comprender todo el dolor que le producía a los demás miembros de la comunidad de la selva. y entonces reflexionó y habló con papá mono y mamá mona y le dijo estoy arrepentido de lo que he hecho. Ahora puedo comprender todo el daño que he hecho a los demás. ¿Sabes qué? Que la lección que aprendemos de aquí es que Dios nos ha creado para que podamos amarnos, servir y no burlarse de nadie. Y si alguien está en un problema tenemos que ayudarnos. No burlarnos porque estamos para servir. En una ocasión le preguntaron a Jesucristo ¡Señor! ¡Maestro! ¿Cuál es el primer y gran demandamiento? Y Jesucristo respondió de la siguiente manera Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces nosotros debemos recordar esto aun cuando los demás se burlen de alguien nosotros no debemos burlarlo. ¡Alejarnos! ¡No debemos burlarnos! ¡Alejarnos! ¡Alejarnos! ¡Oigan bien! ¡No debemos burlarnos! Yo sé que se nos puedes olvidar pero que no se nos olvide esa lección. Estamos llamados a servir y amar. ¡Coquito! ¡Se recuperó! ¡Sigue siendo juguetón! ¡A veces medio travieso! ¡Pero ya no se vuelve a burlar ni a hacer mardades a los demás! y todavía ¿sabe qué? Sigue comiendo muchas bananas pero no tira las cácaras en el piso. ¿Cuántos quieren bananas ahora mismo? ¡Ya! ¡Eh! ¡Nos vamos a comer! ¡Qué sorprendente la historia de Coquito! Chicos yo no sé ustedes pero yo a veces relajaba y me burlaba mucho de los demás y en esta historia pudimos aprender que no es bueno burlarse. A Dios no le agrada cuando nos burlamos de los otros. Dice la Biblia que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y yo estoy muy segura que ni a ustedes ni a mí nos gusta que se burlen de nosotros y a veces queremos justificar o decir ¡Ay! pero no yo no me estoy burlando eso fue jugando es que él por todo se molesta pero si algo yo he aprendido es que para que algo sea divertido todos debemos disfrutarlo. Si hay una persona que se siente mal y ya no lo está disfrutando entonces no es divertido entonces deja de ser un juego y se convierte en una burla y me pongo a pensar en las veces que hice eso con mis hermanos en las veces que lo hice en el colegio pero sobre todo en cómo también a Jesús le hicieron eso de Jesús se burlaron y nosotros vemos la historia cuando una persona se burla de otro y decimos ¡Ay no! pero que no haga eso pero a diario nosotros nos burlamos de otros y no debemos esperar que nos pase una consecuencia grave como a Coquito que ustedes vieron lo que le pasó ¿verdad? que sus padres tuvieron que ir por él no debemos esperar que nos pase algo grande para darnos cuenta que lo que estamos haciendo está mal y que muchas veces estamos haciendo sufrir a otros de manera innecesaria y sobre todo estamos pecando porque a Dios no le agrada que nos burlemos de los otros ni jugando ni sin querer ni de ninguna otra manera que podamos justificar la burla Dios quiere que tratemos a otro así como nos gusta que nos traten a nosotros ustedes debemos siempre recordar amar al prójimo como a mí mismo tratar a mis hermanos a mis amigos del colegio a mis primos como yo quiero que ellos me traten tratándolo siempre con bondad con agradecimiento y de una forma afable chicos debemos pensar en esto seriamente y yo creo que es el tiempo perfecto para ponernos de pie en casa y que cantemos esta canción ángeles cantando tan dulcísima canción las montañas sueco dan como fiel contestación gloria gloria en lo alto gloria 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 Gloria, gloria, gloria Siendo alto, gloria a Dios Oh, venid pronto a Belén Para contemplar con fe A Jesús, autor del bien Al recién nacido Rey Gloria, en lo alto, gloria 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 a Dios Gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios Chicos, y ha llegado el momento de decir adiós Pero no podemos despedirnos sin antes orar Y darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso Que nos ha permitido tener Oremos Señor, gracias por este día Gracias Señor por tu maravilloso amor Gracias por esta clase bíblica Gracias por cada niño que se conecta cada domingo Gracias por su familia Por los adultos en casa que le permiten conectarse Te pedimos Señor que tú sigas bendiciendo nuestras vidas Te pedimos Padre de que tú sigas dirigiendo y guardando nuestros corazones Ayúdanos Padre a cada momento celebrar el verdadero significado de la Navidad Y que lo que aprendamos en las clases bíblicas Lo podamos poner en práctica en casa Que no solamente sea un momento bonito Que no solo sean historias interesantes Sino que transformen nuestra vida Y nos ayuden a ser cada día más parecido a ti Te pido Señor por los niños que aún no te conocen Para que puedan entregar sus corazones a ti Y que puedan Señor desde temprana edad glorificarte Y darte la honra y la gloria que solo tú mereces Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Chicos, ahora sí Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.